El presidente de Kazajistán, Nursultan Nazarbayev, anunció este martes su dimisión como líder del país centroasiático después de tres décadas en el poder. Nazarbayev, de 78 años, ha liderado la antigua República Soviética desde 1989, primero como su líder comunista y más tarde como su presidente. En un discurso televisado se ha dirigido al país para anunciar por sorpresa su dimisión. He tomado la decisión, que no ha sido fácil para mí, de renunciar como presidente. También explicó que el presidente de la Cámara Alta asumirá el cargo de presidente interino del país hasta el final del mandato de acuerdo con la Constitución. Nazarbayev ha forjado una estrecha cooperación con empresas muy interesadas en los recursos energéticos del país bañado por el mar Caspio.